Muy buenas primicos, muchísimas gracias por los likes del vídeo anterior y ya sabéis, 500 likes para el próximo vídeo en los próximos 3 días. Este quiere vivir aquí. ¡Hola mi amigo! ¡Good luck! Vale, ya he puesto... te doy saco. Ya tiene, pero tiene un down. ¡Hello! ¡Ay, hay más! Cuarto segundo. Filipollas. Pues no se pueden atacarme. Pues ha puesto dos sacos, los voy a picar, loco. 3, 2, 1. Ya. Ese es tú, ¿no? Sí. Son varios, ¿no? ¡Corto! Buena. ¡A otro! ¡Mate un ma, mate un ma con el hacha! ¡A un toque! ¡A un toque! ¡Se ha muerto, se ha caído! ¡Muchas le he metido al hama, loco! ¡Uy, no! ¡Luuu! ¡Valleno, bro! ¡Uu! ¡Qué pila semilla! Me la llevo, ¿eh? Yo creo que tengo para robarnos. Lo primero, ¿no? Lo primero. Que está ahí varios. Let's go. Está subiéndose. Vale, lleva un hit de ballesta y hit de revolver. ¿Y este? Subiendo. No, ese no era el que estaba subiendo, ¿eh? Lo está subiendo ahora. ¡Wow! He fallado. Sube, sube. Tío, le metió tres de pistola. ¿Y optando a los dos? Baja, baja. ¡Baja! ¡Hostia! ¡Qué mala a mí! ¡Hostia, que no han puesto fino a Mario! Voy a subir otra vez, ¿eh? Pero escúchame, no puede ser. Yo no le puedo dar a él a misil. Yo no le puedo dar, ¿eh? Van tumbado, van tumbado. ¡Joder! Van tumbado, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero es que no tenés que haber rusheado. Si no, se le puede dar. La tira arriba tuya. ¿Dónde? En el hierro, en el hierro ese. Te estoy levantando. ¡Rusea, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no te levanto? Por fin, no. Estás muy lejos. Nada. No, te estoy levantando. Está rematado, ¿no? Uno muerto. Voy a girar al otro. Joven, macho. Buah, y escucho un SMG por ahí. ¿Con qué lleva? No me quiero pelear, tío. Vale, tengo aquí los dos. Estoy jodido, ¿eh? Cuarto uno. Me han tirado, Claude. Mamá. Con todo lo que llevo. Por ponerme nervioso. Son los mismos, ¿eh? Me disparan, Claude. Ya no me disparan. Tienes otro, por los contenedores rojos. Vale, info, ¿eh? Te cago en la cabeza, loco. Menos pistochillo, güey. No, no, no. Pues no me coge la ropa. Ahí va. Vale, me han matado con doble, Claude. En mi cuerpo, dos, tío. ¿En el almacén? Sí, sí, dos, tío. Rápido. Me bajan otros tres por la nieve. Puah, GG. Me están looteando a full. Escucho. Están looteándome todavía. Me estoy looteando. Estoy inflado. Vale. Hay otro apuntándome. Están aquí en mi cuerpo, en mi cuerpo. Soy yo, soy yo. No, pero ellos también, ¿eh? No, se van. ¿Me están levantando? Sí, se van. Toma una patata. Mira si los puedes seguir. ¿Puah, dónde se han ido? Vete, 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 que vienen tres por ahí detrás. Me han quitado todo lo otro. Estarán entrando ya al almacén, ¿eh? ¿Uno iba vestido de azul? Sí. Vale, uno aquí con un hammer. ¿Lo han reventado el del revólver? Con hammer aquí. ¿Concha? ¿Sí? Esos son los otros tres. Me quedo, Wonder. Me han tirado, bro. Uno lleva mucho hit. A cuatro de vida uno. Me han tirado, me han tirado. Ah, que te han matado. Vale, no me vienes de frente. Vale, llevan headshot, te han reventado. Aguanta, estoy yendo, ¿eh? Y eso es cobertazo. Uno muerto. Me queda uno, ¿eh? Aguanta, aguanta, te he pushado. Muerto. Muerta, buena. Coge las cosas que vienen del semi, ¿eh? Lo llevan todo. Me han tirado, Claude. Me han tirado. ¿Te has escapado tú? No. ¿Te has matado? Me he tirado. Me he tirado. Me he caído, me he caído. Me he caído, me he caído. Me he tirado encima, tío. ¿Te has dado? Buena. Sigue mi cuerpo, ¿eh? Voy a vinte de vida, loco. Si me da una bala, a ver si le doy otra. Se va para atrás, se va para atrás. Loco, levántate. Me he muerto. Nunca me levanto, tío. Me ha tumbado. ¿Requipado? Ya está. Pero viene a ver si no. ¡Qué puto asco, tío! ¿Tiene nombre de Twitch? Thank you for loot, mister. ¡Ok! Bueno, bueno, ya está muerto. Muerta, garaje. Ha salido fuera, ¿no? Muerto, tengo semi. Vale. Puerta de garaje. Vale, buena. Pilla todo. Vete corriendo. Vete y guarda. Qué malo, ¿eh? ¿Otra? Ve a dos, ¿eh? Le da con el compuesto. Muerto. Muerto, muerto. Buena. Sí, sí, le da con el compuesto. Thank you for the loot. ¡Lord! ¿Cómo va, Mario? Sí, sí, sí. Que se van a hacer la casa ahí porque van petados. No sé dónde está el semi. Vale, lo tengo. Anda. No, el armario 69 fragmentos de meta. Toco. Ya aparezca. Ala. Armario. Ahí dentro de la ventana y que grita. Me he autorizado. Ya. Voy a asomarme al bosquecillo este. No, un momento. Ha pillado vallas. ¡Eh! ¡Motopico! ¿Eh? ¡Muerto! ¡Motopico! ¿Lo he matado? Sí, lo he matado. No hay balas que me quedan, ¿eh? Estoy viendo, estoy viendo. Si no irás a suelos, ¿vale? ¿Cómo se llama? No sé. No lo he looteado. ¿Semi? No sé qué, mija. ¡Uy! Aquí la tarjeta, bro. Dios, por lenta quedarse aquí dentro, ¿eh? Por eso, que iba a salir ya mismo. Dios, lanzate, por loco. No me cabe, no me cabe nada. Sí, yo iba a tirar la balleta, ¿eh? De otra. Me ha quedado aquí tres tuberías. Espérate, pido la prenda. Ya. Ah, no puedo apilarla. ¿Ya? Sí, ¿ya has pillado la tarjeta? Sí. ¿Vamos? 140. Oye, están quemando. Si me bostean, me llevo al horno, ¿eh? Pasa, ¿eh? Suda, suda, suda. Vale, el otro está ahí. No sé si nos está mirando, ¿eh? No, no, no. Dale. Ponte, ponte. Lo tiene abierto. ¡Listo! ¡Muerto! ¿Quién es Emi? ¡Mul! ¿Y ahora cómo sale, bro? ¡La vas abierta! ¡Todo abierto! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muerto! 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 ¡Armario! ¡Armario, eh! ¡Ha salido por fuera! ¡Mátalo! ¡Se me ha colado dentro ya! ¡Ah, que está abierto esto, bro! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado, ha entrado, eh! ¡Me he grifeado! ¿Cómo puedo entrar? ¿Por dónde has entrado? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Me he grifeado! ¿Has muerto, bro? ¡Buena! ¡Me pones puertas! ¡Chame! ¡No puedo entrar yo, ¿qué? ¡Level doy todo! ¡Sí, sí, sí! ¿Puedo abrir? ¿De muero? Pero no sé dónde, ¿arriba o abajo? ¡Arriba! ¡Has muerto otra vez! Vale ¿Y cómo has subido todavía arriba? No sé dónde están los sacos, eh ¿Has subido arriba, bro? Por arriba he subido No hay sacos, creo, ¿no? ¡No! ¡Lol! ¡Les han tocado uno de metazos! ¡Chornos! ¡A copi! ¡Píllalo todo y mételo para adentro! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Qué? Yo no puedo subir arriba ¡Sí puede! ¡Viene el otro! ¡Viene el otro, eh! ¡Qué va! ¡No puedo subir! ¡Te construyo, eh! ¡Déjame poner sacos! ¡Por si me muero! ¡Ponte toda sabora! ¡Tú te tranquilo! ¿Te has matado? ¡No! ¡Cuánta, cuánta! ¡Te pongo saco a ti también! ¡Loco! ¡Si tiene todo el campano abierto por detrás! ¿Me has escuchado? ¡Sí, sí! ¡Glow! ¡Ya tiene saco! ¡Hostia! ¡Qué deep, loco! ¡Oh! ¡Thank you for the loot! ¡Me he matado el handbook! ¡Voy a ir para la casa, eh! ¡Hay uno intentando entrar por el rato! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Escúchame! ¡Creo que no tienen saco! ¡Ya va atrás! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Le he puesto una puerta! ¡Le he puesto una puerta ahí delante! ¡Ya ahí no pueden entrar! ¡Lo que no tienen es saco! ¡Vale! ¡Puedo salir por el tensión! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, lo puedes quitar la ventana! ¡Si mierdas, no! ¡Sí! ¡Ya podrían tener unos no grandes hechos, ¿sabes? ¡Ey! ¡Listen! ¡You wanna deal, guys! ¡Guys! ¡Hey, guys! ¿What's up? ¡You wanna deal? ¡Yeah! ¡You make for me! ¡Veg for nice! ¡I give it your base back! ¡You want what? ¡Veg for nice! ¡I'm gonna open! ¡Don't kill me, ok! ¡Yeah! ¡Open! ¡I don't want your base! ¡It's you the loot, man! ¡Me da pena, en verdad, tío! ¡Pero es que esta gente se va a vengar de nosotros! ¡Nada, bro! ¡Nada! ¡Tú, ahora cuando te creaste el horno, dímelo! ¡Dímelo la pena que me haga! ¡Vamos a hacerlo de madera que te la puedes liar, eh! ¡Yeah, yeah! ¡Don't worry, don't worry! ¡Me la suda, tío! ¡Luego me cambio el nombre, tío! ¡I just taking the good loot! ¡And you kept your base! ¡Even if you kill me, man! ¡I mean, I gotta try it! ¡And you, you, at the moment, lost your base! ¡La vela! ¡So you have one chance! ¡Yeah, I know, I know! ¡Even if you take it, even if you take it after I craft it! ¡I have to take it! ¡Tien fin a vida, tío! ¡Yo es que tengo muchos remordimientos pa' esto, tío! ¡You will probably kill me after I craft it! ¡But that's the game! ¡I guess! ¡Paso de subtítulos, gente, que esto cuesta mucho hacerlo! Básicamente, el tío está diciendo que tiene miedo de que cuando nos haga el horno grande, lo matemos. Probablemente es lo que pase. Pero yo le estoy diciendo que solo tiene una oportunidad y él dice que tiene que intentarlo, obviamente, tío. ¡I'm pretty sure you're gonna kill me, but whatever, man, I'll make it. I'll make it for you. I'll make it for you, even if you kill me, man. ¡One minute and 15 seconds left! ¡I'll make it for you! ¡Lo que te queda de vida! ¡You guys giving the base back! ¡I can't believe that you would do it, but here, man! ¡Yeah! Ya está el uno en el suelo, Vario. ¡I mean, you would be just... ¡Yeah! ¡Si es que, gente, tenéis que entender que ellos te van a hacer lo mismo! Es que... Hay que entenderlo. ¡Básela! 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 ¡Dale la base, loco! ¡Vámonos! ¡Pero que queda en cosas, ¿no? ¡No! ¿Te quieres llevar? Te voy a jalar a la verdó y tú. ¡Pilla las cuerdas! ¡Wait, wait, wait, wait! ¡Moment! ¡Dolive, donive! ¡Wait, wait! ¡Como te reiré después, no juego más, tío! ¡Pues, loco! ¡Si vienen a la raida, pues le quito la caja, ¿no? ¡Claro! ¡Es que si no, gente... ¡Menos gente en la zona, tío! ¡Eeeh! ¡No, no, no! ¡Don't worry! ¡We can have the base back! ¡All right, man! ¡I'll take my time! ¡I'll just stay on the roof, then! ¡I'll clear the PC! ¡All right! ¡Nice! ¡The codex is on the floor! ¡All right, man! ¡Eeeh, listen! ¡If your mage tries something, I'm back with rockets, ok? ¡Yeah, ok! ¡Ok! ¡I completely understand that! ¡Yeah! ¡I already told them that they don't need to stay here! ¡O that they don't need to be here! ¡Ok! ¡I'm not a bad person! ¡I'll give your base back! ¡Clou! ¡Sal! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Absolutely, no! ¡Aquí va! ¡Vamos a entrar! ¡Sí, vamos a salir por el techo! ¡Ok, gracias, man! ¡Enjoy your base, man! ¡Vamos a ver! ¡Buen luck! Finalmente, le devolvimos la base, cosa que ha sido un error, ahora sabréis por qué, pero no daba mucha pena. El tío parecía buena gente, pero ya sabéis, en esto de Rue no puedes confiar en nadie, porque si te la quitan a ti, no te la van a devolver. Pero bueno, nosotros actuemos de esta forma y estas fueron las consecuencias. ¡Vamos a ver! ¿Tienes? ¿Tienes que has puesto a la Lola? ¿Me ha echado de shock a ti? A mí también, no me digas, este es rule a violar. ¡No! No me digas Nos han baneado Glow Pues sí, como nos pasó en otro Wipe Nos volvieron a banear La otra vez fue porque no encontramos una puerta abierta La cerremos y nos detectó el plugin Y nos baneó Esta vez ha sido por devolver una base Cosa que no está en las normas No se pueden regalar bases Pero no dice nada de devolvérselo a sus dueños Si le haces un dip o les reidea Bueno, pues hasta aquí este Wipe Gente, ha sido muy corto Solo un capítulo Bueno, bueno, nada de eso, nada de eso, gente Os dejo un spoiler Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar un pedazo de like Suscribiros si no estáis suscritos Y ya sabéis dónde nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!